Luego de ese gobierno propio, se dio en todo el territorio argentino muchos años de luchas conocidas como unitarios y federales. En medio de estas luchas es que nace San Jerónimo del Sauce, nace de la mano de uno de los mayores defensores del federalismo, que fue el Brigadier López. Él es quien hace los acuerdos respectivos con los aborígenes, llegan a este lugar, en una posta entre Santa Fe y Córdoba, y se funda esta población. Pero sigue formando parte de un proceso nuevo y muy importante para nuestro país, que es el nuevo modelo de país. ¿Por qué? Porque las familias adineradas, generalmente, enviaban a sus jóvenes hijos a estudiar o a pasear a Europa, donde comenzaban a ver y a vivir un mundo distinto. Ese mundo distinto, fundamentalmente, apuntaba a la industrialización. Entonces, el gobierno argentino piensa imponer en todo el territorio nacional ese nuevo modelo de país, para lo cual necesitaban mano de obra, para lo cual necesitaban que, si querían que funcione la industria, tenían que tener, para que funcione la industria, ¿qué hay que tener? Materia prima. Entonces, si nosotros no teníamos una agricultura organizada, si el país no tenía una ganadería organizada, ni qué hablar de la minería, imposible que funcione la industria. Entonces, nace como consecuencia la inmigración, la fundación y formación de colonias que fueron las destinadas, fundamentalmente, a la producción de la materia prima para que funcione la industria. Ustedes ven entonces que San Jerónimo del Sauce estuvo en todo el proceso este presente. Antes, en el medio y después. San Jerónimo vino con todos ellos. Vino con los avispones, ellos lo trajeron, ¿no cierto? Con los avispones, los moscovíes, los criollos. San Jerónimo del Sauce nace y sigue creciendo junto a San Jerónimo. Hace 187 años que es nuestro santo patrono y nos protege. ¿Y por qué hoy nosotros tenemos que hablar de San Jerónimo? Porque él, también con su nombre, dio origen al nombre de este pueblo. Aquí en este pueblo había una posta que se llamaba el Sauce. Y había un destacamento militar y un correo, ¿no es cierto?, donde don Roque Zárate era el responsable. Cuando él llega, acá le ponen el nombre al pueblo. Cuando llegan los avispones, los moncovíes y los criollos, junto con un grupo de sacerdotes, ¿no es cierto?, que en ese momento tenían la atención espiritual de ellos. Entonces, ustedes me van a saber decir por qué se llama San Jerónimo del Sauce, ¿sabes? A ver. San Jerónimo por el santo y San Jerónimo por la posta. Muy bien. Muy bien. San Jerónimo por el santo y del Sauce por la posta. Y ahí está completo el nombre de San Jerónimo del Sauce.